Una novela recupera la memoria de Beatriz y María Cristina de Borbón y Battenberg Las dos hijas del rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia, Ena Que pasaron de una vida como realeta en Madrid al exilio con toda su familia en Roma Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos Baby y Crista, como se las conocía cariñosamente Fueron la tercera y cuarta de los hijos del matrimonio real Un enlace marcado desde el principio por los infortunios A los 25 muertos, registrados el día de la boda del rey con la británica Victoria Eugenia Nieta de la abuela de Europa a la reina Victoria de Inglaterra Por la bomba que se arrojó al paso de la comitiva En su camino de regreso al Palacio Real Pronto se sumó el descubrimiento de una enfermedad hereditaria La hemofilia por línea materna Que iba a marcar el futuro también para la dinastía Borbón en España Aunque no solamente porque el exilio hizo el resto La historia suele recordarlas a Beatriz y a Cristina Como menos apéndices, como hijas de o hermanas de Y se les dedicó unas breves líneas en sus matrimonios Y aunque entonces normalmente solían ser algo impuestos Sirviendo a menudo para forjar o afianzar Una alianza entre la monarquía española y otra corona europea Las describe casi como cromos de intercambio Las infantas fueron las protagonistas en contadas ocasiones Y el gran público apenas si las conoce Y todas se reunieron en el mismo lugar A la sombra de los varones de la familia Que eran quienes debían reinar Mucho se ha recordado últimamente el exilio de Alfonso XIII Y su hijo don Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I Ahora que este último se ha asentado en Abu Dhabi Tratando de evadirse del escándalo de las cuentas en Suiza Y del cobro de comisiones, presuntamente Menos menciones habrán suscitado Las infantas Beatriz y María Cristina de Borbón Y Battenberg, que como su padre y su hermano Tuvieron que huir de España Tras las elecciones municipales de 1931 Embrión de la Segunda República Que marcaría el cambio de rumbo político en nuestro país Las vidas de estas dos mujeres Mucho más desconocidas Que las de los varones borbones de su alrededor La reconstruye el periodista Martín Bianchitasso En esta especie de biografía novelada Titulada Baby y Crista Las hijas de Alfonso XIII Se trata pues de una historia novelada Marcada por el exilio La tragedia y la muerte Dice el autor Y avisa en la introducción De que aún siendo fiel A los hechos históricos Y su significado La ficción sobrepasa la realidad En determinados pasajes La terrible enfermedad De la hemofilia De la cual era portadora La reina Ena Heredera de la reina inglesa Victoria La padeció el primogénito Y príncipe de Asturias Don Alfonso A quien nunca le interesó Eso de reinar Según el libro Y fue inhabilitado al trono Tras casarse en 1933 Con una mujer Que no pertenecía A ninguna casa real La cubana Edelmira San Pedro Don Alfonso Fallecería en un accidente Automovilístico En 1938 En Miami Pero no le fue mejor Al segundo vástago Del rey Alfonso XIII El infante Don Jaime Que nació sordomudo O quedó sordomudo Cuando todavía era muy niño No queda muy claro Los derechos dinásticos Fueron traspasados entonces A Don Juan de Borbón Saltándose tanto a Doña Beatriz Como a Doña María Cristina Y eso que la ley Sálica Ya no imperaba En España Al sexto hijo Al Benjamín Aún le esperaba Un destino Ciertamente trágico Porque también Fallecería En un accidente De auto En Austria Beatriz de Borbón Y Battenberg Nació en la granja De San Ildefonso En Segovia En 1909 Su hermana María Cristina Lo haría dos años Más tarde En Madrid A la edad Que actualmente Tienen la princesa Leonor Princesa Asturias Y su hermana La infanta Sofía Las dos hijas Del rey Alfonso XIII Ya hablaban perfectamente Inglés y francés Se desenvolvían En alemán Y manejaban La lengua de signos Para poder comunicarse Con su hermano El infante Don Jaime Crecieron En el Palacio Real De Madrid Entre lujos Y cenas de gala Y recibieron Una educación Exquisita Como si estuviesen Predestinadas A ser reinas Nunca fueron A la escuela Pero tenían Clases diarias En palacio Y eran examinadas Por el propio rey Y su padre Una profesora británica Les daba matemáticas Geometría Astronomía Y ciencias naturales Y otra francesa Les impartía Lecciones de geografía Historia Lengua Y literatura Desvile al autor También tuvieron Una institutriz francesa La cual llegó A reconocer Que no valía la pena Enseñarles historia Porque las niñas Sabían más Que ella Todas estas cuestiones Sus lecturas Sus gustos Sus vacaciones de verano En San Sebastián En Santander Sus sesiones de pintura Y de mecanografía O sus trabajos En el hospital De la Cruz Roja Se relatan En esta novela Biográfica Y gracias a esta ficción También se descubre La gran pasión De Baby y Krista Por los deportes Que hacían gimnasia A diario Con su padre En la terraza Al Palacio Real Que da al Campo del Moro O en el Salón Del Trono Varios torneos De tenis Y golf Tanto en España Como en Reino Unido E Italia Las dos Recordarían siempre El día del exilio Como el más duro De sus vidas Aunque en el caso De Beatriz Pudo haber Otro peor Fue durante Las vacaciones De verano De 1934 En Austria El infante Don Gonzalo El más pequeño De la familia Que estudiaba en Bélgica Para ser ingeniero Agrónomo Se subió al coche Con su hermana Y tuvieron Un accidente Al esquivar A un ciclista La infanta Beatriz Era quien Supuestamente conducía Aunque los primeros Diagnósticos Identificaron Simples rasguños El joven Don Gonzalo Murió en un hospital Pocos días después Por sus problemas Para coagular La sangre Baby se casaría Al año siguiente En Roma En la Basílica De Santa María Del Trastevere Con Alessandro Torlonia Que ostentaba El título Vaticano De príncipe De Chitibela Chessi Su hermana María Cristina Hizo lo propio Unos años más tarde En 1940 Con Enrico Marone Un rico industrial italiano Dueño de la fábrica Del conocidísimo Bermud Cinzano Aunque pudieron Volver a España Durante la dictadura De Franco O con su sobrino Juan Carlos Ya coronado Ninguna de las dos Decidió asentarse Definitivamente En su tierra natal En España Las bodys Unos años más tarde En España